hola hola que tal antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y estiven la campanita además de todo eso también síganme en roblox chicos y chicas como los que ibas o intocables que te aquí le dejo mi nombre hola la que está el primero sí que me miras ayer subí un vídeo de cómo conseguir todos los premios gratis del evento que sí que eran dos pero hoy vamos con otro vídeo hoy les voy a enseñar unos nuevos premios gratis se escucha un trot de basura pasando es porque hay un trot de basura pasando por mi casa obviamente pues bueno bueno pues primero luego enseñan la nueva ropa que va a salir gratis después vamos a conseguir el pantalón que sí cuesta robo un pantalón que cuesta 50 rose un pantalón del evento que sí que un cantante un rapero también el poseador entre otras cosas pero no vamos a hacer esto rápido porque si está abierto pero bueno aquí ven el pantalón que cuesta 50 robo aquí está la ropa chicos y chicas que no está todavía pero todo el mundo está diciendo que esta ropa es gratis y tiene mucho sentido ya que muchos de los eventos siempre nos dan ropa gratis en el de sahara y muchos eventos más que no está dando ropa gratis además que últimamente roblo ha estado mucha ropa gratis en cada evento siempre nos da ropa gratis así que bueno puede ser que un set sea con el otro gratis o que los dos sean gratis uno para mujer y el otro para que lo usen los hombres pero bueno bueno lo más posible que se quedan gratis así que hay que estar muy pendiente porque lo pensé a conseguirlo y bueno el otro pantalón que le viaja el link en la descripción para que lo consigan está aquí pues bueno cuesta 50 rubles voy a dejar en la descripción como les digo para que lo consigan para los que no lo tengan porque yo siendo sincero no lo voy a comprar no me gusta y no lo voy a comprar pero si a ustedes les gusta y los quieren comprar por los viajar en la descripción y bueno comenten que opinan y ahora si es que este vídeo espero que les ha gustado bye 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 me fui y